¡Bum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! ¡Shabum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shabum! ¡Hola! Bienvenidas un domingo más al canal. Esta semana vamos a terminar con el sorteo que hicimos hace un par de semanas, que os voy a dejar el vídeo tutorial por si alguno no lo habéis visto por aquí, en alguna etiqueta. Y las telas que, para que sepáis de qué va todo esto, las telas que resultaron ganadoras fueron estas. Esta fue la tela que resultó ganadora. Y la hemos combinado con esta otra para el fondo. Son las dos unas telas preciosas y de una calidad buenísima. Y desde aquí a la ganadora, que ya las telas van de camino a su casa, enhorabuena, que las disfrutes y que hagas algo con ellas muy 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 bonito y por supuesto que nos lo enseñes. Y ahora os voy a enseñar lo que he hecho yo, que ha sido este neceser, con pinzas, para llevarlo en el bolso. Y además lo he hecho pensando en estas fiestas, porque puede ser un regalo muy chulo, para las que os guste coser y os guste regalar cositas hechas a mano. Bueno, tiene aquí estas dos pinzitas, ¿veis? Ahí, por delante y por detrás. Que le da un toque así más chulo y más profesional. Con las dos telas contrastadas, tiene también aquí unas pinzas y el forro, mirad, no me digáis que no queda apetecible así el lunarcito. Os dejo el patrón incluido. El patrón que os dejo para que podáis descargar en el blog es de la parte de debajo y luego en función de cómo queda la parte de debajo ya sacamos el resto de piezas que necesita el neceser. Es muy chulo el proyecto, ya os digo, y perfecto ahora para que os animéis a regalar. También os digo cómo podéis hacer si preferís que quede blandito como el mío, que yo le he puesto guata, o queréis entreterarlo y que da más duro y con más consistencia. De las dos formas queda muy chulo. Así que yo creo que ya nada más. Os dejo con el paso a paso. El primer paso es descargarnos el patrón que os he dejado. En la cajita de información, el enlace directo al blog donde os podréis descargar el patrón. Consiste, el patrón que os voy a descargar es la parte inferior del bolso, la parte exterior inferior del bolsito. A partir de esta parte vamos a sacar el resto de partes. Entonces, una vez que lo tengáis descargado, impreso, recortado, tenemos que coger nuestra tela exterior, yo ya lo tengo aquí cortado para ir adelantando, y doblaremos derecho con derecho, generando aquí la doblez de la tela. Colocaremos el patrón encima, por donde os indico que es la doblez de la tela, y lo recortamos todo. Una vez que tengamos todo recortado, tenemos que pasar a la tela estas tres marquitas, que os tengo aquí, con unos pequeños piquetes, ¿veis? Así, unos cortes pequeñitos, que serán las marcas que nos van a ayudar a formar la pinza. Quitamos el patrón, abrimos, y lo que tenemos que hacer es, de estas tres marquitas que hemos hecho, ¿veis? Aquí tenemos las tres, tenemos que llevar esta exterior hacia la central, así, y esta otra haremos exactamente igual, la exterior hacia la central. Así. De tal forma, que generamos aquí una pinzita. Aquí, ¿no lo veis? Entonces ahora, en la máquina de coser, lo que tenemos que hacer es pasar un pequeño pespunte muy al filo, para dejarlo asentado. Aquí, ¿veis? Que es donde se solapa todo. Lo dejamos asentado, y nos va a ser más fácil seguir trabajando. Esto mismo lo repetimos en el otro lado del exterior. Aquí, en estas tres marquitas, ¿veis? Y os digo, una vez que tenemos generadas las pinzitas a ambos lados, ¿veis? Y aquí con el pespunte pequeñito pasado, lo que tenemos que hacer es generar el patrón que será la parte de arriba del neceser. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que cortar una tira que tenga el mismo ancho, que os haya quedado a vosotras, porque, bueno, las pinzas las podéis coser de una manera u otra, entonces esto ya mejor que lo hagáis exactamente acorde a vuestro patrón inferior. Como os decía, un trocito de tela que tenga el mismo largo, y de ancho, 7 centímetros. Yo ya lo tengo aquí cortado. ¿Veis? La telita está rosa de topitos, que es una monada. Y cuando lo tengamos cortado, lo que tenemos que hacer es enfrentar derecho con derecho. Así. Sujetaremos con unos alfileres, y luego, como hacemos siempre, vamos a la máquina de coser, y en pespunte recto, rematando al principio y al final, cosemos todo lo largo. Cuando lo tengamos, abrimos, daremos un planchado, y pasaremos una costurita muy al filo, para que quede asentado, y de decorativo también. Así que, vamos a hacer esto, que tendremos que hacerlo tanto en una parte, como en la otra. Tenemos preparado todo el exterior de nuestro bolsito. ¿Veis? Como os decía, hemos cosido y luego hemos pasado un pespunte de seguridad. Aquí tenéis las pinzas, queda así de mono. Y ahora, una vez que tengamos preparado nuestro exterior, vamos a utilizarlo para sacar el forro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos y lo doblamos. Que quede bien. Dobladito, y ajustado por la parte de arriba. Doblamos bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, es coger nuestra tela de forro, enfrentamos los derechos, y generamos aquí la doblez, que necesitamos para sacar el forro. Y ahora cogeríamos, y colocamos nuestro exterior encima, haciendo coincidir doblez del exterior, con la doblez del forro. Lo pasamos así bien. Sujetamos todo el contorno con unos alfileres, y recortaríamos. Entonces ya tendremos el forro. Si queréis entretelar o enguatar el estuchito, ahora sería el momento. Tendríais que, además de cortar el forro, de la misma manera, cortáis también entretela o guata, y lo preparáis. Si es entretela, la pegáis al exterior, y si es guata, lo unís todo mediante un cizaz, pasando al contorno. Eso ya a gusto del favor. Y ahora ya que tenemos todas las piezas preparadas, yo finalmente he optado por ponerle un poco de guata, para que quede mullidito. Vamos a pasar a colocar la cremallera. En este paso no me voy a detener, porque ya hice un vídeo exclusivo, para remitirme a él, siempre que tuviéramos que poner una cremallera, y que así los vídeos no se alarguen en exceso. Así que aquí abajo, en la cajita de información, tenéis el link de cómo poner una cremallera, y es exactamente igual. Bueno, pues ya tenemos la cremallera puesta, y asentada. Entonces nos tiene que dar una cosa así, ¿veis? Os recomiendo que si una vez que ponéis el primer lado, como la parte de debajo está cerrada, tenéis dificultad para coser el otro, pues lo que tenéis que hacer es abrir el cajoncito, y metéis así el proyecto, y os va a resultar mucho más fácil coser la otra parte. Y ahora para continuar, vamos a sacarlo todo, y ponerlo del revés. Vamos a coser todos los laterales. Empezamos aquí, cosemos todo el lateral, teniendo bien cuidado aquí, en las partes exteriores, de casar las costuras por donde hemos unido las diferentes telas, y remataríamos aquí al principio de la otra tela. En el otro lateral tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero tenemos que tener cuidado en dejar aquí un huequito sin coser, que va a ser por donde luego demos la vuelta. Esto es como siempre que hemos hecho neceseres. Y una vez que tenemos cosidos y cerrados los laterales, lo que tenemos que hacer es cerrar las pinzas. Os lo voy a explicar en una, y sería repetir el mismo procedimiento en las cuatro. Cogemos nuestra pinza, la abrimos, y lo juntamos teniendo en cuenta que la costura que hemos cosido del lateral, tiene que coincidir con la que sería la mitad del fondo. ¿Veis? Que me casan ya perfectamente por los dos lados. Entonces ahora en la máquina de coser lo coseríamos en pico. Así y así. En las cuatro tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y ya simplemente nos quedaría dar la vuelta al bolso por el huequito que hemos dejado sin coser, coserlo a puntada escondida o con la máquina como prefiráis y tenemos preparado el bolsito. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Por supuesto que además os animéis a ponerlo en práctica porque es un bolsito muy chulo. Y lo de siempre, deditos arriba si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y os deseo a todas una feliz semana. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.